No es para presumir, pero tenemos presupuesto. El pueblo de México tiene recursos en su gobierno para cuando se necesita. Yo no sé quién eran los del Fonden, quienes estaban ahí antes, pero dependía del secretario de Gobernación. Ahora ya no hay Fonden porque no hay corrupción, y estos casos los atiende de manera directa de presidente, y el secretario de la Defensa, y el secretario de Marina, y desde luego en el caso de Veracruz el gobernador, y el secretario de Comunicaciones, y el secretario de Bienestar, y la secretaria de Seguridad Pública, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, y la coordinadora de Protección Civil, y el comandante de la Guardia Nacional. Y les decía que desde ayer están aquí la subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de Egresos, y el secretario de Desarrollo Urbano, y el director de Conagua. Todo el gobierno está aquí, entonces es mejor ahora. Y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina, el plan Marina funciona muy bien, la Secretaría de la Defensa, el plan TN3, no podríamos sin estas dos instituciones. El Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friega y friega. Dale, dale, dale.